Se publicó el último episodio de la serie Mujer. Veamos qué pasó en el último episodio de la serie, del que se habla mucho en las redes sociales. Me alegraría si me apoyara suscribiéndose a mi canal y dándole me gusta a este vídeo. La historia de Bajar se publica en forma de libro y es muy popular en poco tiempo. Bajar es ahora un escritor famoso. Bajar llega a la casa de Cheida con sus libros recién publicados en la mano. Ella le da a Ember los libros que Ember le pidió a Bajar que les diera a sus amigos. Cuando Cheida ve a Bajar vestido elegantemente, le pregunta a dónde va. Bajar dice que se unirá a una reunión con la señora Facilet pero no sabe de qué se trata. Le dijeron a Bajar que estaban muy impresionados con la historia del libro que capturó una exitosa tabla de ventas en la reunión con la señora Facilet y que querían filmar la historia como una serie de televisión. Esta oferta emociona mucho a Bajar. Porque de esta forma, piensa que puede compartir su historia con más personas. Cuando Bajar le pregunta a la señora Facilet su opinión, la señora Facilet dice que sería bueno filmar la historia como una serie y que Bajar debería tomar la última decisión. La señora Facilet dice que Bajar examinará el expediente de la propuesta y les informará de su decisión más tarde. Ember lleva a los niños al café de Emre porque tiene que ir de compras. Arda y Satilmis también están en el café y los niños están muy felices de estar juntos. Satilmis dice que está tratando de enseñarle a Arda a llamar madre a Cheida. Satilmis crea que Cheida estará muy feliz si Arda llama a Cheida como madre. Satilmis solo quiere hacer feliz a Cheida. Doruk y Nisan también intentan enseñarle a Arda a decir madre con Satilmis. Desafortunadamente, no importa cuánto lo intenten, Arda no dice madre. La señora Facilet está muy entusiasmada con el matrimonio de Raif y Cheida y quiere comenzar los preparativos lo antes posible. La señora Facilet dice que concertó una cita con un diseñador de moda para el vestido de novia. Cheida dice que no hay necesidad de pagar por un vestido de novia nuevo, ya tiene uno en casa. La señora Facilet y Raif no pueden entender por qué Cheida tiene un vestido de novia en casa. Cheida le dice imprudentemente que tuvo un matrimonio falso antes y va a la cocina. Raif y la señora Facilet están muy sorprendidos. Bajar, Arif, Cheida y Raif van a la casa de campo de la señora Facilet. La señora Facilet sugiere celebrar la boda en la casa de campo que si Cheida lo quisiera. A Cheida le gusta mucho la casa de campo y deciden celebrar la boda en la casa de campo. Cuando Raif regresa a la casa, ve los preparativos de la señora Facilet para la velada. De manera tradicional, Raif y la señora Facilet irán a visitar a Enver, que es como el padre de Cheida, para obtener el permiso de matrimonio de Cheida. Bajar y los niños cocinan pasteles en la cocina para pasar la noche. Doruk está molesto porque quiere casarse con Cheida cuando sea mayor. Bajar tiene una grata sorpresa para Cheida. Cheida estaría muy feliz por la sorpresa de Bajar. Cheida también prepara a Arda y Satilmis para la noche. Arif viste el traje más elegante que tiene para la noche y está muy emocionado. Después de que Enver usa su traje, se da cuenta de que extraña a Tiche y se entristece. Sirin está en su habitación en el hospital psiquiátrico. Ella está extremadamente tranquila con el efecto de las drogas que usa. Allí está el libro que leyó en su cama. Por la noche se reúnen en la casa de Bajar. Mientras que la señora Facilet debe hablar en nombre de Cheida, Enver hace una sorpresa. Enver les pide a Doruk y Nisan permiso para casarse con Bajar y Arif. Bajar se sorprende cuando se da cuenta de que es la propuesta de matrimonio sorpresa de Arif. Se pone tan feliz que abraza a Arif con alegría. Después de que la señora Facilet le pregunta a Enver sobre el permiso de matrimonio de Raif y Cheida, ambas parejas usan sus anillos de boda. Enver habla de su amor por Atiche y da consejos a las parejas que se casarán. Bajar cree que quiere que Atiche esté allí en ese momento y se entristece. Todos se felicitan y están muy felices de que los amantes finalmente puedan reunirse. Cheida va a la casa de la señora Facilet con Satil Misciarda. La señora Facilet dice que está muy feliz de escuchar la voz de los niños en casa y espera con ansias el día en que Cheida se mude a la casa con los niños. Raif está muy sorprendido por lo que ha dicho la señora Facilet y está muy contento con el estado feliz de su madre. Cheida está muy feliz de que la señora Facilet acepte a Cheida y a sus hijos con amor. Bajar, Cheida y la señora Facilet van a la casa de modas a elegir un vestido de novia. A la señora Facilet le encanta el vestido de novia que se probó Cheida. Bajar se emociona mucho cuando ve a Cheida con el vestido de novia. Cheida también se conmueve mucho cuando ve a Bajar con el vestido de novia y le dice que está muy guapa. Hay una prisa emocionante en la sastrería de Ember. Ember está ensayando para coser el traje de Arif. Ember cose un traje rojo para Doruk, que es su color favorito. Cheida piensa de qué color podría ser el traje de Arda, pero no puede estar segura. En ese momento, Arda elige una tela naranja y la abraza. Cheida está muy feliz de que Arda eligiera su propio color de traje. Bajar y Arif planean mudarse a una casa más grande después de casarse. Así que Bajar piensa que Ember se quedará solo y ella siente lástima por él. Bajar le sugiere a Ember que vivan juntos en la misma casa. Por lo tanto, los niños no se alejarán de sus abuelos. Ember se emociona y le dice a Bajar que no puede aceptar su oferta. Bajar insiste en Ember y ella intenta persuadirlo, pero Ember dice que debería quedarse con la casa. Porque Ember piensa que si Sirin mejora y deja el hospital en el futuro, debería tener un hogar donde pueda ir. Bajar le propone a Ember que se quede con su casa y aún se quede en la nueva casa de Bajar. Entonces, en el futuro, Sirin tendrá un hogar donde podrá quedarse cuando salga del hospital. La sugerencia de Bajar también agrada a Ember y acepta la oferta. Bajar le pregunta a Ember por qué se ve triste. Ember dice que visitará a Sirin en el hospital psiquiátrico al día siguiente. Bajar lamenta que Ember todavía sienta pena por Sirin. Bajar ve a Ember cuando sale de la casa y ella le pregunta a dónde va. Ember le dice que va al hospital psiquiátrico para ver a Sirin. Bajar le da a Ember pasteles que ella cocinó como su madre para llevárselos a Sirin. El gran corazón de Bajar hace que Ember se emocione aún más. Bajar mira por la ventana y ella se entristece por él cuando ve a Ember solo en su camino a visitar a Sirin. Bajar corre detrás de Ember y ella lo atrapa en el camino. Bajar dice que deben compartir tanto los buenos momentos como los difíciles. Van al hospital psiquiátrico donde se aloja Sirin. Ember y Sirin se abrazan con nostalgia cuando se ven en el jardín del hospital psiquiátrico. Cuando Ember le pregunta a Sirin cómo está, ella responde que toma sus drogas con regularidad y se siente bien. Sirin le dice que Bajar es ahora una escritora famosa y que está leyendo su libro. Ember cuenta que llegó al hospital psiquiátrico con Bajar y que ella le envió a Sirin unos pasteles que ella cocinó como a Tiche. Sirin parece muy tranquila y curada. Ella le dice a Ember que quiere ver a Bajar la próxima vez. Cuando Ember y Sirin se abrazan para despedirse, Sirin ve a Bajar, que está esperando en la puerta del jardín del hospital psiquiátrico. Sirin de repente comienza a correr hacia donde está Bajar. Cuando los cuidadores atrapan a Sirin, Sirin le grita a Bajar que arruinaste mi vida. Bajar se molesta cuando ve a Sirin, quien todavía la odia. La campana de la casa de Arif suena y cuando Arif abre la puerta, no puede ver a nadie. Ve el sobre tirado en el suelo y lo abre. Dentro del sobre hay una llave del auto y una nota. Arif se da cuenta de que la persona que escribió la nota es Kismet. Kismet escribe que quiere llamar por teléfono y escuchar la voz de Arif, pero no puede hacerlo por un tiempo. Ella le pide a Arif que mire por la ventana. Arif mira por la ventana pero no ve a nadie. Solo hay un auto afuera. Arif continúa leyendo la nota. Kismet escribe que no volverán a Turquía y por eso le dio su coche y su casa a Arif como regalo de bodas. Ella escribe que todos los documentos oficiales están en el torpedo del auto y se despide de Arif. Arif está muy sorprendido por la gran amabilidad de Kismet. Cuando llega el día de la boda, Bajar y Cheida se arreglan el cabello y el maquillaje para la boda. Cheida está muy feliz y lamentablemente habla demasiado. Cuando a la señora Facilet le molesta que Cheida hable demasiado, decide acudir a los invitados. Bajar y Cheida se emocionan cuando están solos en la habitación. Bajar recuerda los viejos recuerdos. En su feliz día, ella dice que quiere mucho que Atiche y Yelid también estén allí. Se abrazan y agradecen a Dios por estar tan felices hoy después de todas sus malas experiencias. Cuando la señora Facilet regresa a la habitación, no puede creer lo que ve. Lamentablemente, tanto Cheida como Bajar perdieron el maquillaje porque lloraron. Una vez que Bajar y Cheida han terminado sus preparativos, abandonan la habitación para ir a ver a los invitados. Cuando Cheida está a punto de regresar a la habitación porque olvidó su flor, Arda llama a Cheida como madre. Cheida se sorprende cuando Arda la llama madre. No es solo Cheida quien se sorprende allí. Todos están muy sorprendidos por Arda. En ese momento, llegan Emre y Satilmis. También tienen una sorpresa para Cheida. Vienen con la madre de Cheida, que lleva años ofendida. Entonces Cheida y su madre hacen las paces y se abrazan con nostalgia. Finalmente, después de que las encantadoras parejas se dicen que sí, se casan formalmente. Celebran su felicidad abrazándose. Los niños están muy felices de que su madre finalmente se haya casado con Arif. Bajar se acerca al oído de Arif y le susurra en voz baja gracias Arif, como dice cada vez que Arif ayuda a Bajar. Empieza la celebración de la boda y suena la música. Todos están muy felices y bailando juntos. Bajar hace una pausa por un momento y agradece a Dios por el momento en que está en él. Casi al mismo tiempo, Sirin tiene un ataque de nervios en la habitación del hospital psiquiátrico donde se aloja. Mientras intenta escapar de su habitación, las enfermeras la atrapan en el pasillo del hospital. Lo único que deben hacer para calmarla es una inyección sedante. Sirin está desesperado, como si estuviera pagando por el mal que ha hecho hasta ese día. Bajar cuenta que su historia de cómo pudo superar todas las dificultades de su vida debería ser una motivación para todas las mujeres y agradece a todas las personas con las que comparte su historia.